Bueno señores, se va a acabar la fuga de este giro de Emilia a falta de 47 kilómetros los van a capturar y se dan la mano los hombres después de una larga 10 segundos ahora la diferencia 46 kilómetros y se les viene los consentidos a capturarlos no van más imágenes del canal señal Colombia que nos trae las emociones de este giro de Emilia no van más a 46 kilómetros los capturaron vamos a ver a él que pone el paso es el hombre de Lider Trek del Ineos y de la Astana que vienen ahí adelante el colombiano Harold Tejada hay 17 latinoamericanos en esta competencia los que podrían ganar esta edición Tadeh Pogacar Primo Rockling Jane Bain que se puede sacar el clavo del hombre ahí vemos al colombiano Harold Tejada en una en la cuarta posición el hombre ahí lo vemos ahí lo vemos a Harold y vemos a los del Bora Daniel Felipe Martínez y al UAE un poco más atrás cobijando a su líder y al campeón del mundo Tadeh Pogacar el año anterior la victoria de Primozo Rovich fue justamente en un sprint reducido entre Rovich y Pogacar que quedó en segundo el hoy campeón del mundo así que nos espera un maromaro muy interesante como pueden trabajar los equipos todos llegaron con gregarios de lujo y hay que decirlo Rovich llega con el que ha sido su mejor gregario ahí vemos al crédito colombiano ahí vemos a Tade Pogacar mirando hacia atrás el hombre ahí vemos a Daniel Felipe Martínez consumiendo un gel y a su rueda don Nairo Quintana la pone un capítulo aparte al ganador a don Nairo Quintana a este hombre y viene Nairo Alexander Quintana Rojas a comenzar la fiesta lo más emocionante de este giro de Emilia 20-24 lo que anunciamos lo que teníamos en el pelotón lo primero es el hombre que va delante de color de piel morena color negro como el de Eritreo no es sacerdote y el hombre de Eritreo lo quebear